Y seguimos amigos, verdad pues, para todos nuestros seguidores, ahí pues en la página oficial de nuestro hermano García Vamos a mandar un saludito ahí con esta termita musical ahí para un gran amigo Hasta el estado de Yurta, Oliverio Landa, para toda su familia Y para don José Refugio también, que se la pase bien Vamos ahí los muestros, dice, tengo recuerdos de ti chiquitita, dice ¡Vamos a la fama de Don José! 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 ¡Vamos a la fama de Don José!